Buenas tardes, hoy 2 de agosto del año 2022, son las 11 y 25 minutos de la noche. Vamos a leer un poema de Agustina Lorca. Vamos a ver qué sentimos mientras lo leemos. Vamos a ver, comenzamos. Abrázame, solo abrázame cuando no lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Arranca de mí mis miedos y volveré a respirar de nuevo. Abrázame ahora que hay tiempo, deja permanecer en tus brazos de ensueño, sentir tu aroma, tu calidez, y morir un segundo en ellos. Dame fuerzas, amor, y ayúdame a emprender el vuelo. Ayúdame a descubrir que puedo, solo abrázame, una vez más, y dame de tu amor tan sincero. Solo abrázame cual tesoro tan preciado. Permite cubrirme en tu pecho y alejar de mí todo mal pensamiento. Abrázame, cariño, abrázame un instante, y que sea duradero. Ayúdame a cargar con tristezas que quitan el aliento. Abrázame, te lo ruego, y seré de ti todo el tiempo. Solo un abrazo necesito, y que me digas, estoy aquí, te quiero. Yo recuerdo un abrazo muy emocionante que tuve con una mujer que no la olvidaré nunca. He bebido gratos momentos con ella, hermosos, bellos momentos, hermosos momentos. Estábamos en un supermercado, por ejemplo, yo estaba en un supermercado, y ella me escribe, estaba con el tapabocas de la pandemia, y me dice, voltea para que te enamores, como decía en una novela. Yo volteo, yo volteo y la miro ella, estaba sonriendo con el tapabocas. O momentos gratos que yo trataba de reflejarme en el reflejo de sus ojos, en su cabello negro, lacio y suave. Yo lo perdonaría todo, lo olvidaría todo, lo malo, si tuviera de ella, tan cerca y a la vez tan lejos. Un abrazo emocionante, que yo la sintiera sonreír, escuchar su voz haciendo música en mis oídos, y estrechándola fuerte entre mis brazos, para que ella sintiera mi pecho y mis brazos y mi cuerpo. Sentir sus manos, sentir sus manos como recorre mi espalda, y yo poder tocar sus cabellos. Sufro al estar lejos, sufro al no tenerla. Tal vez no encontré una fórmula que me diera el suficiente valor para estar con ella de nuevo. Pero yo, en la puerta de su casa, yo le di un abrazo a él tan divino, tan apasionado, tan emocionante para mí, que nunca jamás la olvidaré, ni quiero olvidarme. Como dice la Biblia, el amor todo lo perdona, todo lo consiente. Si hubo momentos de confusión y de heridas muy profundas, pues andaré por la vida con esas cicatrices. Esas cicatrices que dan la experiencia de vida, para tratar de ser un mejor hombre. Pero deseo abrazarla, deseo que me sonrían, como me encantaría besarla, como me gustaría tenerla. El poema es espectacular, de mucho sentimiento. Voy a intentar escribirlo en la descripción de este video. Y espero que sea del agrado de cada uno de ustedes. Pero bueno, ya casi llegando a la medianoche, comenzando agosto, estoy algo melancólico, pues. No se trata de que si la mujer o está muy delgada, o está muy pasada de peso. Lo que me encanta de la mujer es su mente, su feminidad, su delicadeza, su picardía, su coquetería. Es lo que más me gusta de una mujer. Coquetería, feminidad, se sienta mujer. Por supuesto que tiene que haber respeto y además de respeto tiene que haber amor. Para que existe una relación. Pero en el tesoro de mis recuerdos está. Te abrazo, mujer, con todas las fuerzas de mi corazón. Siente el calor de mi cuerpo. Siente mi emoción. Siente como si fuera el segundo más feliz de mi vida. Cuando puedo estar junto a ti, abrazándote. Siente como si en ese momento yo hubiera nacido para abrazar. Hubiera nacido, crecido y haberme hecho hombre para abrazar. Siempre decida y poder rozar la textura de tus labios. No sé si algún día se dará, tal vez nunca. Pero de ti, mujer, sí recuerdo el más emocionante de los abrazos. Abrazar es entrega. Estamos entregando nuestra esencia. Estamos entregándonos nuestro amor. Estamos entregando nuestros sentimientos. Con querer abrazarla y que sienta nuestra fuerza, nuestro calor. Que la podamos rodear con nuestros brazos, con nuestro cuerpo. Sentir las líneas de las curvas de su cintura. Sentir las líneas de su cuerpo. Sentir las líneas de su cuerpo. Oh, Dios todopoderoso. La más hermosa creación es la mujer. Tal vez uno, por bruto o cobarde, uno no da los pasos que uno tiene que dar en la vida para no perder el tiempo. Pero a veces uno le hace falta un empujoncito, ¿no? Con ayudita. Incluso en los momentos más difíciles de confusión. Pero como deseo abrazarte nuevamente, mujer, donde quieras que estés. Y poder entrelazar tu sedoso cabello negro entre mis dedos. Sentir la suavidad de tus cabellos, mis manos. Sentir tu cuerpo. Sentir la suavidad de tus mejillas. Me atraes demasiado. Yo nací para amar a una mujer. A mí me encantan las mujeres. Me gustan demasiado. Pero ya llega uno a un punto en la vida. De que uno no va a tener juventud para siempre. Y que uno debe pensar. Que es mejor estar cuidado. Y cuidar a otra persona. Fusionarnos en uno solo. Que andar como veleta por el viento, por la vida. Bendito seas, amado Dios. Que en tu creación creaste a la mujer. No solo por la reproducción y la supervivencia de la especie. Sino que es lo más hermoso que un hombre puede tener. La compañía, el apoyo, la fuerza y la comprensión de una mujer. El sexo no es todo prácticamente. Coquetería, belleza. La mujer se arregla, se pinta. Se cepilla, se coloca el vestido como uno más le gusta. El sexo está implícito en todo. En todo. En sus delicadas manos. Comer juntos, compartir juntos, pasear juntos. Ir en un microboge y sentarnos juntos. Compartir experiencias de vida que ella aprenda de mí y yo aprender de ella. Crecer juntos. Que más hermoso que la experiencia de tener a la persona amada junto a mí. En este caso, junto a mí. Hoy no es el día de los enamorados. Ni el día internacional de la mujer. Simplemente me encontré con este poema. Me inspiré. Voy a ver si antes que termine la noche, durante la madrugada. Vamos a ver si hacemos otro trabajo que tenga que ver con la familia. El dolor de la familia. El valor de las amistades. Vamos a ver si me da tiempo. Voy yo, lo hago mañana. Señores, muchas gracias por escucharme. Si quieres regalarme un like, hazlo, por favor. Si quieres suscribirte al canal, puedes hacerlo. Y si quieres compartir el video, hazlo, por favor. Bendiciones para todos. Les habló a esta hora Ernesto Rondón. Osi, 37 minutos de la noche, 2 de agosto del año 2022. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.